Si es verdad que me amas, dímelo en la cara I need your clothes, I need you here I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, te hablo de amor y no respondes I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, from Little Havana to Copacabana I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde No de temor, no de temor Cuando estoy en soledad, sé que estás caminando I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, te hablo de amor y no respondes I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, from Little Havana to Copacabana I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, te hablo de amor y no respondes I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can give you affection, from Little Havana to Copacabana I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde I can see your intentions, solo tú dime cuándo y dónde